Bueno, bueno, bueno Es muy sencilla, creo Vamos Va a estar muy competida Uf, uf Ven a... ¿Ves? Ya me ha dado, ya me ha dado Ya me ha dado a mí Uf, iba por mí, iba por mí Lo he visto, lo he visto Qué guarro, qué guarro Voy a por ti, cabrón Está guarreando, ¿no? Sí, va por mí, el cabrón Uf, y ahora ha ido por mí Sí, sí, se ha puesto primero, ¿no? No Lo he patinado ahí Voy aquí detrás, era por rebujo Uf ¿Cómo se me ha ido el coche ahí? ¿Cómo lo he ido ahí? Uf, yo que yo que yo por miraros Por miraros, tío Me he comido eso que está ahí delante ¿Te lo has visto débil? Sí, sí, sí He puesto a miraros la lucha que llevabais Y he pasado de mi coche, ¿sabes? Sí, sí, esta curva me he comido yo, sí Ah, esto es un poco rally solo, ¿no? Sí, esto es... No, 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 no Una fácil después de... Ahí está detrás Voy a poner primera persona ¡Bú! ¡Dios! Por poner... Por poner primera persona Es ponerlo y me he estrellado Así que ya lo quito y fuera Bueno, bueno, bueno ¿Y yo que me salto al punto? ¿De hecho? Me salto al punto ¿Te ha adelantado justo en el punto? Dios, tres vueltas, tío Bueno, te ha adelantado justo en el punto, tío Va, la segunda ya la hacemos en un minuto y medio Va Así como me la pego me vas a llegar otra vez Bueno Derrape total ahí, hombre Hostia, si está el Zeta en segundo ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes ahí contigo? Me he quedado ya aquí atrás con el... ¡Ahhh! Venga, venga, que estoy ahí, tío No estoy tan lejos Venga, vamos Y quedó toda vuelta por ahí Me he quedado toda vuelta, ¿eh? Ahí va, segundo y tercero Muy cerquita Me van a pillar en cuestión de segundos A ver, a ver, porque... Ya los tengo aquí detrás No, 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 no Voy a intentar liarte a este para que tú ganes esta carrera, ¿no? Vámonos Última vuelta Dios, lo tienes ahí, lo tienes ahí, lo tienes ahí, lo tienes ahí, cuidado Ya lo tengo aquí, ya lo tengo aquí Y me va a pegar Sí, pues toma Fuera Dios Te lo ha desviado, te lo ha desviado un poco, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Sí, he cogido un poquito de ventaja, pero... Vamos, 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 vamos Ya te voy a otra vez Ya, a ver si lo puedo pillar yo Va por ti, va por ti No, no, sí, ya está primero Ya está primero ¡Dios! No Vale, 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 vale Ya está, ya se ha quedado un poco atrás, David ¿Ahora sí, no? Sí, sí, sí Es que estas curvas no me gustan nada Ya se queda atrás, se queda atrás Vámonos, sí, señor Viene ahí detrás, pero vamos No, ya no llega, ya no llega No llega ni de palo, ya ¿Qué pasa, David? ¡Olé! ¿Qué haces? ¡Eh, cabrón! ¡Olé! Vámonos, eso es, ya está ahí, ya está ahí, vamos Y al final me quedo último No, 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 has entrado, has entrado Que no, que no he entrado, que no he entrado ¡Dios! ¡Dios! Por cerrar, por cerrar, por cerrar Bueno, tío, se ha intentado, se ha intentado No, 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 no